Cuando tienes un hijo que va a estudiar en el extranjero, en el caso de mi hija Paula en Estados Unidos, surgen muchas dudas y preguntas. Es un proceso de mucho estrés, tanto para los hijos como para los padres. Yaseala Ortiz nos apoyó en cómo presentarse a una universidad de alto nivel americano y ayudó a mi hija en la toma de sus decisiones. En concreto, se reunió unas siete veces con Paula para preparar su candidatura, su presentación en inglés y revisar las incertidumbres que tenía Paula con algunos exámenes. Esto sirvió para que mi hija dominara mejor el proceso de aplicación y que también se sintiera más cómoda expresándose y presentándose en otro idioma que no es su idioma materno, como es el inglés. El sistema universitario americano es competitivo por naturaleza y sentimos como familia que el apoyo de Yaseala fue fundamental durante todo este periodo de tiempo.